Si te interesan los temas sobre economía internacional, economía laboral y economía regional, es el momento de convertirte en especialista. Estudia la maestría en economía aplicada en el Colegio de la Frontera Norte. Esta maestría tiene como principal objetivo la formación de recursos humanos especializados en el análisis y comprensión de fenómenos económicos. La convocatoria se encuentra abierta y puedes realizar tu registro hasta el 4 de marzo del 2022. Los requisitos generales son contar con el título del grado académico anterior antes del 1 de septiembre del 2022, promedio de 8 a 10 equivalente y participar en el proceso de admisión. Las bases para el proceso de admisión y los requisitos específicos se encuentran en www.colef.mx-postgrados. Forma parte del Colegio de la Frontera Norte.